Agüita Agüita Ahora sí Eso Malo tiempo Yo no quiero Que le traigan desatino En mi soledad Ángel divino Yo no quiero En mi camino Fatalidad Cuando veo el cielo Que se está nublando Cuando veo el cielo Que se está nublando Agua que va a caer 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Agua que va a caer! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Agua que va a caer! ¡Ajá! ¿Cómo? Conversa, conversa Joaquín, Joaquín, Joaquín Joaquín, Joaquín Joaquín, Joaquín Oye, yo no quiero malos ratos Ni desatinos, déjame taparme Tápate que está cayendo un paro de agua Que la rumba está buena No para esa hora Ven conmigo a tromboranquearte Tápate que está cayendo un paro de agua Tápate que está cayendo, está cayendo Una gotica de lluvia Parece que va a llover Tápate que está cayendo un paro de agua Tápate mamita que va a llover No te traigas el paraguas Quédate en la rumba conmigo mujer Contra moranga Ya tú sabes Ajá Esa tropa Parece que está lloviendo Y que la rumba va a empezar a arder Para que quiero paraguas Yo no la quiero Que no me traigas nada No quiero el paraguas Quédate conmigo mujer Para que quiero paraguas Yo no lo quiero Si la rumba está buena Quédate aquí morena Quédate conmigo Para que quiero paraguas Que no lo quiero Oye, pócate conmigo en la rumba mulata Y ahora que se forma buena la rechonata Y ya me mojé No te traigas el paraguas Quédate conmigo bailando Y ahora que está sonando Estamos tromborangueando Y ya me mojé Pero que ya me mojé Oye Ya tú sabes Contra moranga Quédate en la rumba Y mógate Malos tiempos Yo no quiero Que me traigan Desatino En mi soledad Ángel divino Yo no quiero En mi camino Con la fatalidad Cuando veo el cielo Que se está nublando Cuando veo el cielo Que se está nublando Agua que va a caer 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 Si tú no tienes pal Agua que va a caer Agua que va a caer Como me da chiqui guagua Ya va a llover Agua que va a caer que va a llover, agua que va a caer, el mundo que va a caer, agua que va a caer, vamos a la chiqui guagua, ya vamos a llover, agua que va a caer, el mundo que va a llover, agua que va a caer, y va a ser yo. Música Caballero, ya tú lo ves, agua que va a caer, y va a llover, agua que va a caer, Música Caballero, mira que rico, que rico, cha cha cha, si yo me muero, mira mamá, tápate con un papel, Música Que maya, los de a la tenité, Música Que maya, mayo, ya tú lo ves, agua que va a caer, caballero, la rumba buena, agua que va a caer, Caballero, no sé por qué, que maya, los de a la tenité, Música Caballero, mira mamá, la tenité, Música Que maya, los de a la tenité, Música 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 Música